En la discusión entre Joso y Rose se tocó el tema de Puerto López. Yo creo que esto viene desde Puerto López. No sé si te acuerdo. Pero yo estoy diciendo... ¿Pero qué hiciste en Puerto López? Estoy contestando... ¿Qué pasó en Puerto López? No sé qué es Puerto López. Yo qué sé. Muchos no lo saben como Juli, pero en ese viaje Joso e Inoa se pelearon. Yo te contaré cómo pasó todo. Vamos por el principio de toda la historia. Dios creó la tierra en siete días. Bueno, adelantémonos un poquito más. Los azules se ganaron el viaje a Puerto López. Inoa quería que Joso vaya al viaje ya que quería compartir con él. Joso no se llevaba muy bien con todo su equipo naranja, ya que estaban desunidos. Eso significaba que toda la atención de Joso iba para Inoa. Luego Joso se gana el viaje a Puerto López, pero él prioriza a su equipo siendo el capitán, diciendo que si su equipo no va, él tampoco va. Los naranjas aparecen en Puerto López junto a Joso. Ese viaje los unió como equipo. Joso estando todo el viaje con los naranjas hizo que Inoa se sienta incómoda. Pero lo que detonó la furia de Inoa fue el videoclip que se grabó con Doménica como protagonista. Ella cantó la canción de Karol G. Esos acercamientos pusieron nervioso a Joso e Inoa vio todo eso. Desde ese viaje se formó la cadena naranja y parece que eso molestó a Inoa. Esto es sencillo. O le molestó la cadena naranja o le molestó el videoclip de Domé G. Porque ese beso no estaba en el contrato. Ahora escuchemos cómo se hacen los locos los combatientes. Porque todos sabían de que Joso y Inoa habían peleado. ¿Qué pasó en Puerto López? Es que yo también quiero saber porque no sé por qué me dijo eso. No pasó nada en Puerto López. Conmigo no pasó nada. Entre él y otra persona quizás. Pero no sé por qué me mencionó a mí lo de Puerto López. Pero ese quizás, esa pregunta, ¿es alguien de su mismo equipo, de Joso? No creo, la verdad. Como el hijo, él se lleva súper bien con su equipo. Con los que no se lleva es con los azules. O sea, hubo un problema con Inoa. Como siempre. Es que no hay que tapar el sol con un dedo, como dijo Emi. Así que, pues, nada. No creo que yo en este caso tenga nada más que decir porque la gente se lleva conmigo por hipocresía, nada más. Puerto López. Yo no fui a Puerto López. Yo tampoco fui, pero me enteré de cosas. ¿Qué pasó en Puerto López? No sé, no tengo idea. Ese viaje de ahí fue y, no sé, no sé. Yo estaba, acuérdate que yo estaba en banca en ese momento y no me llevaron a Puerto López. No sé, es que lo diga Rose, no entienda qué pasó en Puerto López. Si se refiere al equipo naranja, creo que todas las cosas fueron fluyendo y fue uno de los viajes que más nos unió a todos después de que nos odiáramos todos realmente. Nos odiábamos y solo competíamos para competir, pero no sé, la verdad. No tengo ni idea. No sé, o sea, la verdad, yo vi normal a la gente. Como siempre, lo único que sé es que vinimos mucho más unidos los naranjas y de ahí no sé, la verdad. ¿Eso le molestó a Inoa? No, no, porque yo me acuerdo que una vez ella fue al cuarto, o sea, no, no, tampoco es que le molestó. Es más, estaban compartiendo juntos, José y Inoa, entonces como que no. O sea, yo supe algo por ahí de que quizás alguien estuvo triste. ¿Por quién? O sea, alguien. ¿Y Inoa? Pero sí, pero es que a ver, lo que yo entiendo es que hubo un trasfondo de celos de parte del equipo azul porque nos vieron al equipo naranja en ese viaje muy unidos. Y después de eso, de hecho, cuando llegábamos el equipo naranja a Puerto López, todos los azules eran como que... y estaban como que raros, hasta lo llamábamos a Farley. ¿Ello, cómo está? A Farley para que esté en nuestro equipo y todo, y todo era súper que bien. Entonces de ahí, de ahí de esta forma creo que hubo rumores por ahí que le llegaron al oído a Inoa, que la pusieron triste. Y yo puedo confirmar que José en una madrugada se quedó conversando con ella para alivinar las cosas. Y más nada, ese fue el problema que yo sé. ¿Qué pasó entonces en Puerto López, en ese viaje que era de integración, pero integración solo hubo en el equipo naranja? Ahora, la pregunta del millón es, si es que a Inoa no le molestó el hecho de que el equipo naranja haya salido más unido, entonces, ¿qué fue lo que le molestó de ese viaje? Hay algo, hay algo mucho más profundo de lo que se podría decir, porque ya la parte superficial acaba de decir que no, que no le molestó la unión del equipo azul, entonces, del equipo naranja. Entonces, ¿qué molestó a Inoa? ¿Qué es lo que pasó? Son conclusiones nuestras, no tenemos idea. ¿Por qué no dice nada? Pero si es que, a ver, yo le voy a preguntar a Joso y ya van a saber todas las respuestas de Joso. ¿Pasó algo en Puerto López? Yo voy a decir mímica con la boca. Muchísimas cosas, Carlitos, pasaron en Puerto López. ¿Cómo qué? Vixe. Ah, lo sorprendiste, ¿no? Sí, vixe. No, no, no. En serio, ¿qué fue lo que le pudo haber ocasionado un malestar a Inoa? Buenas noches con todos. A ver. Buenas noches, Joso. No, malinterprete la situación. Realmente el equipo naranja, todo el mundo lo sabe, estábamos desunidos antes de ir a ese viaje. Y obviamente en ese viaje, que ya lo aclaramos, lo hemos hablado hartísimo, muchísimo. En ese viaje tuvimos una conversación donde expusimos el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades. Y cuando hablamos de las debilidades, muchos nos atacamos, nos pusimos mal, porque no solo fue felicidad, también nos enojamos entre nosotros mismos. Pero supimos llevar la situación, bla, bla, bla. Nos llevamos bien, increíble. Entonces, Joso. Pero con Inoa. Pero es que voy a explicarte todo. Uy, ñay, a la noche no va. Joso, entonces tú quieres decir... Bueno. Joso. Al grano. Entonces tú quieres decir, prácticamente, mientras nos cuentas esta historia de que el equipo se unió, ¿nos quieres decir que quizás a Inoa le molestó eso? La unión del equipo naranja. No, 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 para nada. No creo que ni a ningún miembro del equipo le molestó. Entonces, ¿qué fue lo que molestó entonces? Porque sí hubo una pelea. Cuando yo me mencioné ayer que esto viene de Puerto López, fue porque de Puerto López, Rose vino y hicistele cosas a Inoa, cosas de mí, de que quítate la máscara, que eso no te conviene, que bla, 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 bla. Tú eres la chismosa. Las cosas que ha dicho ya aquí en el programa. Entonces, desde ahí viene eso. Por eso le mencioné que viene de Puerto López. Nada más. Pero la pregunta, Joso, es... Bueno, ya está más que verificado de que hubo un conflicto entre tú y Inoa en este viaje de Puerto López. ¿Qué originó ese conflicto? Te acabo de decir, Emi, que Rose comenzó a decirle a Inoa que él no te conviene, que sácate la máscara, que hace esto, hace lo otro. No sé, no sé. Voy con Rose, entonces. ¿Qué pasa, Inoa? Primero, está mal hecha la pregunta, porque ahí dice que le molestó a Inoa del viaje. No es que me molestó algo del viaje. Como normalmente pasa, siempre tenemos nuestras peleas. Es que eso, a ver. Ok, corregamos. Lo que pasa es que en la nota se habla de que hubo una molestia en ti por el viaje. Por eso se da la pregunta, Inoa. No, no, no. Bueno, al menos yo no lo dije así, de que del viaje que me molestó algo. Nada que ver. Obviamente tenemos nuestros problemas, como ya lo hemos dicho, pero no quiere decir que fue por el viaje o algo en específico, sino los problemas que normalmente tenemos. ¿Cómo qué? Entonces, ¿cuál fue la molestia? Si se puede saber, Inoa, para que también el público ya sepa qué es lo que pasa, porque hay mucho rodeo y es evidente que están ocultando algo. Pero es que eso ya pasó hace meses, ya ni me acuerdo. O sea, peleamos con muchas cosas siempre. ¿En serio? ¿De pronto fue el video que se grabó? No, eso ya sabíamos que se iba a grabar el video. Eso fue aparte. Rose. Rose, ¿puedes por favor aclarar todo esto? Que no me dejan ni dormir. ¿Qué cosa le ha dicho a Inoa, específicamente? A ver, es que yo soy una serpiente venenosa, ¿no? Entonces yo le metí cosas a Inoa en la cabeza, le dije que el muchacho era un mal hombre, que se quite la máscara. Claro, yo inventándome todo esto, ¿no? Cosas que nacen de mi cabeza, así por así. Entonces, el tema de Puerto López no lo mencioné yo, ni siquiera lo mencionó la persona en cuestión del cual se está formulando la pregunta de qué fue lo que le molestó a ella. Entonces, quien mencionó esto fue él, quien dice que quien empezó a meterle cosas en la cabeza a ella fui yo. Entonces, yo creo que si él ya lanza la piedra, que él diga las cosas, ¿no? Que venga y se lave en mí las manos diciéndome, no, es que Rose fue la que le metió cosas en la cabeza y le dijo esto y lo dijo lo otro. Entonces, que diga realmente lo que pasa, ya que él tuvo la hombría para mencionar el tema de Puerto López, que yo no lo hice, están todas las pruebas de que yo ni siquiera toqué ese tema. Entonces, que lo diga él, que diga qué fue lo que le molestó a su pareja en su momento, que sigue siendo su pareja, porque yo no tengo por qué aclarar eso. Él lo mencionó, él lo tiene que aclarar. Que me manche a mí, me diga, ay, no, es que ella le empezó a decir cosas a ella. Yo no fui a buscarla y no a decirle, oye, y no, a mira, o sea, esto, 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 esto. Si yo hablé con y no... Algo ocurrió definitivamente. Claro, sí, y yo no lo voy a decir. Ellos saben lo que pasó entre ellos, ya. Ella se me acercó a mí en todo el viaje. Todos fueron testigos de que yo pasé con y no a todo el viaje. En Puerto López yo pasé con ella todo el viaje. No porque... Sus paños de lágrimas. O sea, ella no se sentía bien. Y entiendo si ella no lo quiere decir, está en todo su derecho. Pero yo no voy a quedar como que si yo vine y me quise meter aquí, a meterle cosas en la cabeza a la otra, porque me dio de rascarme el brazo y hacerlo. Entonces, que digan las cosas como son. Ya aquí todo el mundo sabe lo que sucedió, lo que le molestó. Entonces, ¿para qué seguir ocultando las cosas? Ok, lo que pasa es que todos saben, dice Rose, pero nadie lo dice. Y Rose dice que lo diga Joso. Joso no lo va a decir. Entonces, si Rose... Porque ya lo sabemos. Porque ya le hemos preguntado muchas veces. Solo se daban las manos. Y no lo va a decir. Todos se daban las manos. Yo solo te puedo decir, Rose, que seas feliz como tú no puedes ser feliz. En ninguna relación. Ay, amigo, ¿de ninguna relación de qué? Discúlpame, yo no sabía que tú estabas pendiente de mi vida amorosa. Qué pena que no se veas bien las cosas, amigo. Que alguien diga la verdad. Algo pasa. Acá. Si se puede... Rose, bueno, sabemos que tú eres muy frontal, ¿no? Y por eso a veces hay comentarios hacia ti, quizás negativos, no tan agradables, por la misma frontalidad que tienes, ¿no? Por ser muy directa. A veces eso te puede jugar en contra, pero hay que decirlo, ¿no? No todos son como Rose, que pueden decir las cosas como son. Entonces, chicos, a ver. Hay que decir las cosas como son. Y esto es un reality. Entonces, sí o sí van a estar expuestos porque es combate, es un reality de competencia y es un reality en el que también las personas, lógicamente, quieren saber de ustedes. Les interesa su vida. Ustedes también le demostraron al público que hay cierto amor en ustedes. Que Joso y Noah estaban juntos, que Joso y Noah se abrazaban, que había cariño. Y obviamente, ahora que están distantes, el público también tiene preguntas y quiere saber qué está pasando. No con esto, no con esto necesariamente tiene que ser algo negativo. Pueden comentarlo a su forma, pero el hecho de decir que todo está bien, como le dije ayer, evidentemente no está bien, deja más confuso a las personas. Y, pues, se sabe que alguien está mintiendo. Mientras más ocultan, más se dice. Bueno, la cosa es que estamos bien, estamos mal, como se dijo ayer también, tapar el sol con el dedo, la verdad que es imposible, la verdad. Ustedes son personajes públicos, chicos, y obviamente va a salir todo al aire. De hecho, hay una nota al respecto. Estamos bien, es lo que dicen Hoso e Hinoa, que nada ha pasado y todo está igual, que son peleas pequeñas. ¿Usted está actualmente distanciado o no con Hinoa? No, no, estamos bien. No sé, es que a veces peleamos por cualquier cosa, no sé. Estamos bien, estamos bien, no pasa nada. Vimos el distanciamiento que se tiene y ellos lo minimizan. Si nos han visto un poco distanciados, quizás han malinterpretado, pero es porque quizás yo he estado con mi equipo y ella con su equipo trabajando, nada más. El combate, cada quien está con su equipo, enfocado en lo que tiene que hacer, entonces, por eso, dentro del set, no pasamos juntos. Pero bueno, según las palabras de Hoso, la gente malinterpreta todo. Tratamos de mostrar otra cosa, pero sin embargo, las personas analizan desde otra perspectiva. Bueno, como Hoso cree que estamos malinterpretando, si antes los veíamos besarse con mucho cariño, miren ahora cómo son sus besos, si a eso se le puede llamar beso. Vean y saquen sus conclusiones. Una prueba más de que Hoso e Hinoa no están bien, pero ellos siempre dirán que están bien que se están conociendo. que se apagó la llama, el fuego que se amó. las imágenes son claras. Hoso, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? Vená, es evidente, Carlitos, que pasa algo entre nosotros, obviamente. O sea, no tapemos el sol con un dedo, hemos querido llevar la situación un poquito tranquilo. No lo tapes tú, Hoso. Quería, quería, pero no he podido. Hemos querido llevar la situación tranquilo, pero esto se genera por malos comentarios que le han dicho a ella, hemos tratado de hablar, hemos tratado de de que las cosas estén bien. El video que vieron ahorita, que esquivo un beso, a veces son bromas que nos hace pantrilla yo, a veces son enojados. Ella lo puede decir, no es que la evito, creo que este video fue, no sé de cuándo fue este video, realmente. Pero sí, estamos un poco distanciados, que estamos conversando, sí, que estamos llevando la situación por un buen camino, sí, que queremos ir bien, sí, que queremos continuar, sí, entonces estamos hablando. Sí, pero, Hoso, siempre tenemos la respuesta de responsabilizar a los demás y nunca escuchamos, Hoso, ¿sabes qué? Si ocurrió esto o estamos pasando por tal camino. A ver, te digo por Rose, por los comentarios externos. Yo ya lo mencioné, sí, que fueron comentarios que ella había dicho, comentarios de su mismo equipo que le habían dicho a ella, que te lo mencioné ayer, que dije, quiero creer que son por defenderla a ella, por cuidarla a ella, nada más. El problema también es que vamos a escuchar a Inoa, pero es que, Inoa, tienes a una compañera de tu vida, de tu propio equipo que te está tratando de ayudar, tienes a tu novio del lado del equipo naranja que está tratando también de salvar y la única manchada acá eres tú y nunca dices nada. Sí, y ahí sí, yo sí quiero también, bueno, conversar con Inoa, ¿no? porque sí siento como cierta preocupación porque al todo el mundo hablar sobre este tema que obviamente le involucra a Inoa, prácticamente podría verse como que quedara mal parada Inoa y al no decir nada, al no defenderse, al no dar ninguna opinión o al menos aclarar la situación, me preocupa que el tema quede peor. Entonces Inoa, al menos di algo para defenderte, no lo sé, al menos comunica algo al público. Miren, yo sé que estamos en un reality y por ese hecho siempre van a haber chismes, siempre van a haber más cosas, pero las cosas que yo tengo que aclarar siempre las aclaro con él, las cosas que pasan siempre las aclaro con él. Me llevo bien con Rose, me llevo normal, como dicen, ¿qué pasó en Puerto López o ese tipo de cosas? Nos volvimos cercanas por el tema de que tuvimos que estar prácticamente en equipo, pasamos bien, después de eso nos habló más del tema porque conversamos mucho tanto de temas de ella como temas míos y ahí quedó, entonces obviamente traer ese tema es como meter un problema más que no tiene que haber acá. Como lo dijo, como lo dijo Goso, sí tenemos problemas. En el video obviamente se ven cosas, se ve, hormiguita, se ve que te están haciendo un desplante, y sinceramente yo como mujer me pongo en tus zapatos y hasta quisiera ver una Hinoa que diga, no, a mí nadie me hace un desplante, no es así la situación, yo me valgo, yo soy una mujer que vale, entonces, quisiera ver eso de parte de Hinoa porque ahora, ahora, porque el hecho de que te quedes callada Hinoa se ve como que lo aceptas y no, no, no está bien o al menos no me parece bien porque eres una mujer y porque también me pongo en tus zapatos. Ahora, cuando Goso dice que la responsabiliza a Rose de que por ella ustedes están separados o distanciados, debe haber un porqué más allá de que porque ella te meta cosas en la cabeza, porque eso no es así nomás, si es que ella te está diciendo algo, es que algo debe de pasar, algo está sucediendo que algunos no lo están viendo o muchos lo ven pero nadie lo quiere hablar. No, no, las cosas no son así, los problemas que tengamos no son culpa ni de ella ni de nadie que esté involucrado, los problemas son de dos, las cosas son de dos, obviamente, estamos expuestos a cámaras y siempre se ven cosas que a veces no quisiéramos que se vean, muchas veces, sí es verdad que muchas veces bromeamos en esa toma, quizá estuvimos peleados, quizá pasó algo pero muchas veces sí bromeamos y las cosas que pasan los aclaro con él ahorita por el tema de la pelea entre ellos se está dando esto de que meter un tercero, meter una tercera persona a opinar pero no es así, creo que los problemas siempre sean para bien o para mal se solucionan entre dos. Claramente y Noa prácticamente no quiso decir mucho aquí definitivamente algo está sucediendo lo sabremos muy pronto porque vuelvo y lo repito el sol no se puede tapar con un solo dedo y tarde o temprano las verdades siempre salen a la luz. Venimos a un corte.